Hola hola mis chicas, bienvenidas un día más al canal, al canal donde ir de bellas a más bella va a ser nuestro único propósito, quédate ahí y sigue viendo Bueno chicas, mi propuesta para hoy es recrear un look de maquillaje utilizando el cuarteto Número 24 de Bisú y apoyándome en la sombrita número 43 de las sombras individuales de Bisú en el tono carmín Vamos a estar haciendo un maquillaje un poquito potente pero en las tonalidades rosas Voy a comenzar realizando mis cejitas, este paso lo voy a estar haciendo en cámara súper rápida Bueno, ya que estoy con mis cejitas dramaticonas realizadas, me encantan mis cejas Lo primero que vamos a necesitar es aplicar un corrector en todo nuestro párpado Esto es para crear un lienzo en blanco para la aplicación de nuestras sombras Como les dije, todos los productos que voy a estar utilizando en este video o casi todos van a ser de la marca Bisú Exceptuando los de las cejas chicas, ustedes saben, ustedes saben que no puedo llegar a mis cejas con un lápiz Entonces, aplico por todo mi párpado el corrector número 5 de Bisú Lo difuminamos con nuestro dedito, con nuestra esponja de maquillaje previamente humedecida O simplemente con una brochita de nuestra preferencia Yo lo voy a estar difuminando con una brochita Ok, ya tenemos nuestro corrector difuminado La que gusta lo puedes sellar con una sombrita en tono hueso, con su polvo translúcido, con un polvo compacto Con lo que ustedes deseen, yo a preferencia personal no lo voy a estar sellando Voy a estar aplicando directamente las sombras Esto para que la sombra agarre mayor pigmentación Y bueno Vamos a necesitar para comenzar una brochita Así como esta Y vamos a iniciar por este tono de aquí como nuestro primer tono de transición Les tengo que decir que las sombras Bisú sí son un poco polvosas Pero bueno, no importa, no pasa nada Vamos a retirar cualquier exceso, cualquier pliegue que se nos haya formado en nuestro corrector Y vamos a dar toquecitos Porque yo no sellé el corrector Entonces, primeros toquecitos y luego es que comenzamos a difuminar Ahora comenzamos a difuminar con movimientos de parabrisos Así vamos quedando con nuestro primer tono Apliqué una segunda capa Creo no es necesario una tercera Porque ahí ya tengo como lo que necesito para mi tono de transición Bueno, vamos a tomar nuestro segundo tono Que va a ser este segundo tono Que tiene la paleta Que también es un poquito mate Aunque tiene unas partículas bien pequeñitas de brillo Pero no importa Lo tomamos con una brochita de mayor detalle Retiramos el exceso Y lo posicionamos justamente por debajo del primer tono Y comenzamos a dar movimientos de parabrisos La concentración en el centro Por encima de nuestro pliegue Ahí Y arrastramos para un lado y para el otro Tomamos la primera brochita Y difuminamos Y difuminamos Entonces Ese mismo tono Lo voy a depositar en mi UV externa A toquecitos Esto es como para Poder difuminar Y además integrar Mucho mejor El otro tono Que es aún más oscuro Y entonces Si Tomamos nuestra sombra más oscura Estaba loca 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 Por esta sombra No saben cuánto Con una brochita planita Pero a la vez Suertecita Y esto Vamos a De frente la brochita Así Para que quede bien saturada el producto En la punta Dejamos nuestro ojito abierto Y justo por encima De nuestro pliegue Vamos a comenzar A depositar Este tono Seguimos Difuminando el tono Cerramos Nuestro ojito Y lo comenzamos a integrar Con los tonos Antes ya Aplicados También Lo vamos a depositar Por un costado De la brocha En nuestra uve externa Por eso Coloqué previamente El otro tono Para que este Se pudiera difuminar Aún mejor Porque recuerden Que he aplicado Todas estas sombras Con mi corrector Húmedo Húmedo Y vamos a difuminar Todo Entre sí Bueno chicas Así van quedando Nuestros ojitos Me gustan Estos tonos Se difuminan Bastante bien Entre sí Y se está Viendo potente Bueno Voy a estar Limpiando mi cuenta Para eso Voy a estar Utilizando Este corrector Que no es de la marca Bisú Pero que me encanta Para hacer Este tipo De maquillajes Y además Una brochita Sintética El problema Con este corrector Es su cobertura Que no es alta Pero bueno No importa Vamos a retirar Todo el exceso De corrector Y Con la brochita Intermedia Vamos a dar Toquecitos Y Y Y Y Con la sombra Blanca Que tiene El cuarteto Vamos a sellar Todo Ese Corrector Tomamos Una brochita Plana El tono Blanco Pasamos Nuestro Dedito Y Y Damos Toquecitos Como sellando O bueno No Sellando Este Corrector Vamos a aplicar Una Segunda Capita Entonces Si vamos a regresar A la paleta Vamos a tomar De este rosadito Que fue el que usamos De transición Y vamos A Depositarlo De manera Diagonal Aquí Al final De nuestra Cuenca Marcada Luego Tomamos La sombrita Más Oscurita La individual Y Damos Unos Ligeros Toquecitos Bueno Como ya estoy Acostumbrada A usar Los glitters De Bisú Voy a estar Utilizando Este Que es En el tono 17 Para hacer Un delineado Sobre mi Cuenca Marcada Es Tornazolado Y además Queda Bien bonito Vamos a necesitar Un pegamento De pestañas Que sea Preferentemente Transparente Yo voy a estar Utilizando Este Que lo traen Las pesteñitas En la cajita Yo No lo uso Para pegarme Las pesteñas Sino Para este Tipo De delineado Y Damos 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 Unos Toquecitos Como Marcando El delineado Y con Una brochita De hacer Delineado Comenzamos A tomar Los glitters Y Con mucho Cuidadito Porque esto Si sale Volando Para todas Partes Miren 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 Ahí Oh Que lindo Bueno Chicas Así van Quedando Los ojos Me Encantan Me Encantan Me Encantan Voy a estar Utilizando Estas Pestañitas Son Si Un poquito Dramáticas Pero Creo Creo Que Los ojos Pues Lo ameritan A pasar Con nuestra Preparación De rostro Pero Antes De eso Voy a Aplicar Máscara De pestañas Para irme Preparando Para mis Pestañas Postizas Entonces Comenzamos Con nuestra Crema Hidratante Una Disculpa Tampoco Tengo Primer De Voy a estar Utilizando Este Que Es De La Marca Sunny J Sunny J Que Es Una Marca Mexicana También Y También Es Económica Así Que Es Un Plus A Nuestro Favo Seguido Vamos A Aplicar Nuestra Base Para Esto Yo Voy A Estar Utilizando Dos Tonos De La Base Bisú Tono Cuatro Y Tono Siete Esto Para Llegar Al Tono Ideal De Mi Piel Vamos A Nuestros Correctores Como Saben Utilizo El Tono Número 12 De Bisú Para Mi Contorno Y En Esta Ocasión Voy A Estar Utilizando El Tono Número 5 Para Mis Ojeras Y Además Dar Iluminación Bueno Chicas Momento De Con El Polvo Comenzamos A Sellar Seguido Sin esperar mucho rato Vamos a retirar El exceso Y con lo que va quedando En la brochita Vamos sellando El resto De nuestro maquillaje Después Vamos a delinear Nuestras líneas de agua Con un lápiz negro Este Es un mochita De La marca Bisú También Es el Tinta Line Es el Negro Y vamos A delinear Y después De Delinear Ambas Líneas de agua Chicas Los ojos Me encantan Vamos a tomar La Sombrita Individual Ustedes Disculpen Y la brochita Plana Y vamos A difuminar Ese Lápiz Luego Para finalizar Vamos a aplicar Unos glitter Unos brillitos Aquí En el labre mal Así van quedando Los ojos Chicas Me Encanto A pesar De que estoy Llena De brillo Por todos Lados Continuamos Voy a sellar Mis correctores Oscuros Con la palética Número 02 De medio Abronceado De las nuevas paletas De contorno De Bisú Si no han visto La reseña De estas paletas Se las voy a estar dejando En la cajita De información No paro de mirarme Ay Me encantó Este look Me encantó Y si ustedes Están bien Manito arriba En este video De rubor De rubor Voy a estar utilizando El toronja De Bisú Les quiero decir Que no es el más recomendado Para este look Debería estar usando Un tono Rosadito Pero Este es el único Que tengo Ya estoy en función De conseguir De comprar más Iluminadores Bisú Rubores Bisú Y vamos a utilizar Este Luego sellamos Todo nuestro maquillaje Voy a estar utilizando Este spray Y antes de que termine De secar Voy a estar utilizando Este iluminador Que es Rosadito Naranjita No sé Y bueno chicas Así vamos quedando Es un look Bastante bonito Un poquito elaborado Pero me encanta Entonces Llegó el momento Del labial Yo Tengo Muy pocos Labiales Bisú Y entonces Me decidí por este Aunque creo Que no le va muy bien Al maquillaje También tengo Este Que es de la marca L'Oreal Que también es una marca económica Que creo que va a ser Más favorecedor Porque El otro Es este tono Pero miren Este sí No Este no Porque Le estaríamos quitando protagonismo A nuestros ojos Y me encantaron Bueno Siento que el labial No fue un buen atino Para este look Pero nos combina Con nuestro rubor No me gusta Vamos a ponerle Un brillito Encima A ver Tampoco No, no, no Voy a sacarme el labial Y regreso con ustedes Y bueno Me voy a ir por este tono Rosadito De la marca L'Oreal Que me encanta Bueno chicas Este es el resultado final Espero Espero les haya gustado Platíquenme en comentarios Si les gustaría Seguir viendo Videos como este Donde utilizamos Productos así Super económicos Y logramos Super glam Super producidos Super potentes Y a la vez Super fáciles De recrear Y bueno Si fue así Si les gustó este video No se vayan a ir Sin antes regalarme Un me gusta Los invito a suscribirse A este canal Si aún no lo han hecho Activar la campanita De notificaciones Si, si La campanita Para que Youtube Les avise Cada vez que suba Un video nuevo Por acá por el canal Y sean de los primeros En enterarse Y además Ayudarme a compartir Este tutorial En todas sus redes sociales Chao Hasta un próximo Tutorial de maquillaje ¿Vale?